muy bien miren ahí vamos ahora camino a Namao y es muy importante estudiar un poquito el mercado esto no es un tema de publicidad pero cuando yo evalúo por ejemplo una de estas plazas como Acarán yo puedo entender cuál es el volumen mayor en el mercado es lo que más realmente va camino de aquí de la capital hacia los pueblos y entendiendo el mercado yo puedo darme cuenta de algunos de sus gustos y si es un gusto entonces puedo alinearlo más proyecto que vaya así es algo muy simple muy sencillo pero lo quiero llevar un ejemplo palpable o sea algo que ustedes mismos puedan evaluar si yo entro a Baja Caranda y cuento cuántos criollos vemos hoy y cuántos teletranjeros me doy pueden dando cuenta cuál es el público que está ahora mismo consumiendo más los viajes importante tomar en consideración el tema de los monumentos que son hitos por ejemplo fíjense aquí en esto como un hito es un elemento único que a nadie se le parece en la forma o en el color o en la textura o en la proporción y la gente lo toma de diferencia y lo que pueda porque se diferencia así mismo los proyectos tienen que ser con nosotros cuando yo paso por la calle mi edificio mi pequeño apartamento también tiene que ser como un hito es un elemento escultural en la línea urbana que se destaca por su concepto moderno abierto por la forma por el color por la textura muy bien mire ya estamos llegando aquí a Hamao Hamao al norte y es importante comenzar a entender una de las entradas que ingresan a Hamao ¿cuáles son las situaciones que también tiene el pueblo aparte de los ríos y la parte campestre ecoturística? eso es lo que tenemos que analizar no desde el punto de vista de nosotros lo que lo que somos que vivimos aquí sino el que viene inclusive nosotros mismos cuando nos vamos ok afuera duramos muchos años sin venir a Hamao cuando volvemos como lo encontramos si lo encontramos o si lo percibimos de la misma forma de que lo dejamos eso es lo que vamos a ver ahora esta parte es la fachada principal yo necesito que los espacios donde vamos a dar más tiempo los espacios que son las habitaciones las terrazas los balcones lo coloquemos adelante fíjense aquí ahora mismo son qué hora es 1 y 20 son las 1 y 20 fíjense como este es el frente del terreno y en este punto ahí es donde están ellos lo ven aquí entonces el sol a la 1 y 20 si yo coloco una columna aquí fíjense que da por detrás me entendieron o sea que quiere decir eso que si esto fuera una columna este del terreno se lleve esto fue una columna hacia donde viene la sombra hacia la parte de adelante del terreno entonces si la parte de viajante del terreno que tiene la sombra tengo que tratar de colocar adelante los ambientes que a las 12 del día necesitan más sombras que son comedor sala terraza me entendieron y voy a colocar atrás en la parte donde da el sol atrás de la columna detalle de los ambientes que van que pueden tomar más sol que son la cocina los baños área de lavado y clóset el sol va a castigar estos ambientes que están aquí atrás le va a dar por ahí porque son la una ok pero también de ahí y va a ser que estos ambientes que están aquí adelante sala comedor cocina terraza sea más frío de manera que en el frente terminó colocando la piscina porque ya necesito que la piscina sea parte de la fachada con un concepto en forma de río que se refleje desde allá abajo pero también allá abajo desde cuando yo vaya abajo parte la fachada sea una pena infinitiva aprovechar la pendiente ok y así esta sala comedor terraza tienen vista la piscina e invitar más allá ese debe ser la configuración básica le pongo un ejemplo aquí con la columna para que lo entienda porque aquí se ve muy claro si esto fue una columna a su universo ahora si cometo el error si cometo el grave error de yo colocar la habitación atrás se van a morir el calor va a subir la electricidad y vamos para el doble de luz tiene que ser en función a la orientación del sol ya con los sistemas nos damos cuenta cómo es que se mueve y esto lo llevamos un plan de diseño en un plan cultural una manera más final pero es así vamos para adentro ya estando aquí voy a tratar de mi suelo de poder adelantar a la película si yo veo el panorama que tengo digo cuál es el punto más bonito de todos cuál sería jeffi la esquina más bonita de ahí allá si yo me foto y una foto cuál sería la esquina más bonita quien me dice calderón son iguales casi es lo mismo entonces si son iguales voy a tratar de colocar la piscina en el punto que haga coherencia con lo que está aquí atrás de manera que si la piscina tu vida aquí fue de infiniti la gente va a coger una foto invertida y va a coger el mejor escenario la mejor piscina y la mejor hora esa foto la publican por whatsapp para darle envidia a su familia y ya me traen de publicidad cero costo gratis porque traté de inducir por donde entraban ellos traté de inducir donde necesito que yo se coloquen para que la foto sea natural y me den publicidad sin pagar y esa publicidad de boca en boca me trae más gente que me paga la villa gratis así sí me gusta me está entendiendo mañana entonces aunque el terreno sea pequeño yo tengo que tratar de derrobarme el paisaje y mezclarlo con el aporte mío que si estuviera aquí atrás se piensa disfruta la piscina pero se pierde el pase usted lo ha dicho entonces si yo sé que ellos son amantes del río porque le voy a hablar a lo que somos amantes de la parte campestre y de río tengo que tratar de que mi villa tenga un concepto campestre moderno que la piscina no sea un cuadrito sino que es una forma de cascada que haga la similitud de un río porque a ello le va a hacer mucho sentido esto entonces hago una casa diferente y una piscina diferente hago una casa única y una piscina única y por eso con menos dinero evitando poner con una necesaria o para innecesaria a través de un plan de diseño entonces logro sacarle el oro encondido que tiene este terreno aquí porque ya lo difícil está hecho que es el lugar está lo difícil supongamos que tenemos pase la casa pero estamos en el desierto como hacemos no vale el dinero por más que yo quiera no vale en los lados esta gente en algún futuro no van a construir porque estos nueve de nosotros yo necesito de mi casa separarme ok lo suficiente y trata de que en esta pared que voy a poner aquí no voy a colocar ventana pues si colocó ventana por aquí y esta gente me ponen una sala de frente al baño de las niñas se rompe la privacidad entonces como no sé quién viene ni si es si va a ser hoy en 10 años este muro va a ser totalmente ciego sin ventana desde ahora mantengo la privacidad y los inquilinos me abrazan eso lo sé y lo mismo va a pasar ahora donde voy a colocar mis ventanas a mi parte abierta hacia donde hacia donde yo quiero que vean que aquí tengo privacidad abierta porque ya abajo aunque me construyan como estamos bajitos no importa miren en la parte más baja del terreno que es esta ok también me voy a tener que separar voy a usar un lindero de aquí allí pero si en mi lindero yo uso una estructura efímera que está por debajo del nivel de suelo que piscina yo puedo comenzar a generar la infinita de piscina desde aquí de manera que la fachada que venga que vean mis inquilinos sea una fachada de agua por la piscina que se derrama me entendieron y eso mantiene la privacidad con los vecinos que van a construir mañana que adelante eso también es muy importante los árboles y la parte ya verde la voy a colocar en función a la sombra de manera que me dé más sombra a los espacios que esto que sea más frío ok y acá también en el felicidad eso por ahí la parte del agua potable y la parte del mantenimiento tanto en la cisterna como en la parte escéptica lo voy a colocar lo más cerca a la calle posible de manera que cuando venga el camión no tenga que meterse a la casa de la cama jardín para poder hacer mantenimiento tanto el céptico lo más cerca posible como que de este lado está bien lo otro que también lo veo muy importante es como yo lo voy a llevar por etapas porque no tengo todo el dinero entonces dentro de las etapas vamos a comenzar albergando tres habitaciones pero en el futuro ok le puedo ir sumando tengo que dejar el espacio disponible para que eso que vaya a construir no me entorpezca el hoy pueda seguir alquilando y poco a poco vela y agrandando el tema hay otras cosas que también vamos a evaluar y es la parte de el acto de compra estos perdaños mi señor lo pusieron aquí el agrimensor pero al momento yo comienza a construir aunque rectificado otra vez con el agrimen son estos puntos para que ni yo pisa el vecino pero si no tampoco me pise a mí ok y de manera que si los vecinos vienen a pedir cualquier información hablando calderón y se sobre el problema porque antes de comenzar a tirar el planteo lo vamos a decir en los terrenos inclinados necesito hacer dos cosas un estudio geotécnico para saber el suelo de abajo como lo tenemos y un plan topográfico para que estas curvas de nivel de estas alturas yo puedo insertarla en el sistema de arquitectura y tratar de colocar menos relleno menos acero menos hormigón y hacer la casa escalonada de manera que escalonando la casa puedo yo gastar la casa al terreno y gasto menos tiene que dar de una forma ok ya yo la conozco pero de parte de ustedes que lo puedan visualizar en cómo vamos a adaptar la casa al terreno y eso haciendo un render 3d primero que vamos a tratar de resolver es el tema del acceso de donde deben que tallas el carro blanco que donde comenta con la pista hasta aquí es muy importante que ese acceso que sube talla la pendiente sea por debajo de 13 grados de manera que cuando llueva ok y la tierra se mueva pues no afecte los vehículos que van subiendo estos vehículos que van a venir de manera turística que suben por aquí abajo van a venir cargados de gente de maletas entonces muy importante que el acceso sea muy seguro porque si tenemos un accidente entonces se daña lo que está pasando aquí arriba aunque lo otro esta calle todavía no está faltada ustedes ven que todavía tiene el calice y tiene desde el cadero que se ven por aquí pero yo necesito que la calle entender y sabe que aquí el problema no va a ser nunca de inundaciones porque está muy alta si no va a ser problemas de inundaciones yo voy a tratar de hacer la casa al revés lo más pegado al piso posible para no gastar más de los por ejemplo si tengo una loma como esa donde hay dos ejemplos de casa que son así si la casa la voy a hacer que arriba voy a tratar de aquí arriba colocar la loma muy cerca de la estructura porque en este punto en este punto lo que estoy buscando es gastar la mayor cantidad de acero y un nuevo imposible cuando llueve aquí no hay manera de que se posee pero si la misma casa estuviera aquí tengo que buscar un punto más alto para colocar la casa para que cuando llueva yo puede circular el tema de la del agua ok son escenarios diferentes en este sitio lo primero que tengo que elaborar es eso hay momentos en que yo necesito subir el nivel de la casa por encima de la calle hay otro quizá lo puedo trabajar porque ya hay manejo la estructura vamos un poquito más para acá abajo venga allá arriba en ese espacio yo tengo que definir el punto focal que lo que el punto focal la gente va a venir desde aquí desde esa calle y en función a esta calle me va a ver en esa dirección o sea que la fachada principal va a ser de notar el caso hasta el señor ese es el ángulo que me ven que quiere decir esto que desde las cuatro caras que tiene una casa supongamos que es de la casa que está allá arriba yo solamente voy a gastar aquí y aquí que la que se ven está que están aquí y está que está aquí no pero principalmente esa o sea que le voy a meter el dinero solamente el 25 por ciento la fachada y lo otro que está detrás esto que está detrás no lo no le gasto porque esencialmente es imprescindible la foto van a venir de aquí y eso mismo pasa aquí de allá abajo vamos a ir un poquito más abajo otra cosa importante es de saber que aquí en la rampa yo voy a tener vecinos que son estos hoy no están construyendo hoy no están ahí y no importa pero tengo que tener ser realista y saber que mañana me van a construir por eso mi casa que de arriba debiera de tener los entrepisos más altos para que nunca me puedan robar la vista preciosa que se ve para acá te voy a calcular el nivel que tiene esta tierra aquí el nivel de lo que ellos pudieran con construir que van a ser 90 de piso de dos metros y medio o tres y yo haya ponerme por encima de ellos de manera que el oro de la zona pues yo siempre lo gane ok eso es muy importante también para lo que no han visto a veces en estos cortes la ayuda a ustedes ve un poquito como la tierra en este tipo de tierra si se fijan tenemos una mezcla ok de tierra un poco de caliche y de piedra tengo que hacer mi estudio yo técnico para saber cómo es las sesiones del suelo abajo y yo podría hacer mi fundación de acuerdo al tipo de suelo a nivel de infiltración de compactación ok que tanto ver en el agua cuando llueve como debería ser la fundación para que yo pueda gastar menos el plan principal de cualquier proyecto el diseño arquitectónico de buscar la manera de que no coloquemos columnas necesarias de que no coloquemos estructura o paredes necesarias que no con el paso innecesario porque cuando yo no coloco esas cosas innecesarias el precio de la conducción baja se hace igual de segura pero la puedo vender renta más caro ese es el valor pero cuando conozco bien el suelo y no tengo claro un plan de construcción lo que hago que pongo columnas y paredes más y el precio me sube y se me dispara y ahí se mueve el proyecto o con este acceso que desde un punto de vista va a ser para el proyecto que está allá arriba ok poco a poco tengo que ponerme de acuerdo con los vecinos para que podamos dividir hogar ok en la medida que este proyecto aquí se hace exitoso estoy en el pico de la montaña los otros van a querer hacer algo parecido o mejor esto ayuda a la comunidad en cómo le saco a esto muy valioso el provecho el beneficio económico mayor van es que está ya que tiene un plan de construir aquí lo que está tratando de hacer como me puedo como me puedo yo mayor van es aprovechar de lo que tengo y también aprovechar de todo lo que no tengo que es el entorno que no me pertenece como yo puedo robarme la atención del lugar y convertir esta villa que va a ser de un uso familiar convertirla también en un negocio de manera que el negocio me pague la villa y la villa como que medio me salga gratis conceptualmente hablando me doy a entender pero no dice mayor van en talla en eeuu tiene muchísimo tiempo que no viene aquí a amado ok se supone que en todos esos años que ha durado trabajando en todo ese tiempo que ha dado la vida a cambio de dinero necesita con el dinero hacer algo que le devuelva la vida algo que disfruta pero no puede venir hoy a mudarse para acá todavía le quedan unos años de producción allá entonces como estamos conscientes que la villa dentro de un año no la va a usar el año completo sino un 20% como hago que el 80% de la villa que esté vacía me pague la casa y la casa me salga gratis entonces a qué voy con esto que el objetivo del proyecto aparte de que tiene que ser en función a los gustos de bayonnez y de su familia también tiene que ser en función a los gustos del mercado que quien no va a rentar que quien no va a regalar la casa a nosotros ok entonces ahí tenemos que ver un equilibrio hay cosas que son muy importantes para el mercado que viene jamás yo vengo jamás ahora y me quiero quedar uno de los ríos donde me quedo que tanta opción hay de yo pedame en un sitio de verdad me entendieron entonces cuando yo tengo claridad con eso me doy cuenta que hay un problema yo quiero pagar quedarme jamás y todo bueno pero no tengo y ojo una cosa detrás de cada problema hay dinero de cada situación no resuelta hay dinero entonces si los gustos de mayo van es tienen ciertas cosas que también el mercado aspira tener aspira a rentar ahí funcionamos el objetivo de la casa para vivir para rentar y logramos ya no voy a hablar más porque quiero primero escucharlo entonces primero cuénteme un poquito cuál es el plan que ustedes tenían al principio cuál era mi señor bueno el plan no era necesariamente una viña una villa era como hacer una casa una cosa así no menos es lo que yo vi en él como decir un apartamento una cosa pero parece que informándose pues habito que una villa es como usted dice un buen negocio porque se puede vivir en ello ocuparla si tiene por una vacaciones y también le puede producir dinero que sería diferente a lo que es un apartamento y una cosa que después gusta lo renta ya tiene otra otra familia tiene una cosa y usted no puede venir a usarlo sí sí entonces esa es la diferencia y parece que ese ha sido el cambio efectivamente poder producir algún dinero y también servirse de el beneficio de la de la vida y en ese sentido mi señor basado en ese plan que ya tenían en este tiempo cuáles eran las cosas que le estaban impidiendo lograr eso no porque el propósito de invertir como yo le dije uno tiene que invertir en bienes raíces sin pensar que no tengo para construir o no estoy pensando construir ahora pero se invierte los bienes raíces van adquiriendo valor valor importa aunque no haya construido y él tiene experiencia de eso entonces ese fue el propósito que aquí vendía y es bueno cómprate un solar claro este solar claro entonces poco a poco uno va pensando después que tiene las cosas en que puedo hacer comer sí y ahí estamos que otra cosa han visto positiva de aquí del sitio ustedes que lo conocen lo positivo es que se está construyendo está viniendo gente de otra parte de otro sitio versión y donde se hace inversiones pues están abrieron calles y van a hacer contene y acera y eso le da más valor al sitio entonces en la medida que vayan construyendo más gente va a venir llegando claro y va a ser una población que va a necesitar de muchas cosas como usted decía necesitaba un baño y bueno hay un río bueno ahí pero entonces necesita el que viene de fuera a tener donde albergarse donde quedarse entonces y ahí que viene a la cosa porque por allí hay una villa acerca del río entonces la gente viene de santiago se queda ahí y disfruta del río entonces eso ha sido una de las razones por la que sería despertado el deseo otro punto también que parte del turismo también se ha trasladado hasta esta comunidad eso es la hermosura las montañas y eso incluso allá mira podemos ver 2 vamos a decir villa se ven allá si hay una ya que está de renta llama por aquí abajo tenemos otra por allá arriba entonces en base a eso también es que nosotros hemos tratado de motivar para que esto el pueblo siga creciendo sí sí vamos a enfocar vamos a enfocarlo a ver este es la parte buena yo quiero que me digan calderón a veces muchas veces nos cuenta verlo bueno la parte mala que yo veo eso es a plano personal sí sí claro la parte mala que veo es que todavía necesita de un tiempo usted no puede hacer esta inversión para lo inmediato una vez sino que necesita de un tiempo que a medida como vayan progresando las cosas todo irá si usted pone cuando usted va a poner un una bodega o un supermercado lo que sea usted hace el sondeo de población claro para ver qué clientela va a tener no puede hacerlo entonces todavía la clientela es baja y eso será cosa de un futuro no de inmediato esa es una parte mala que veo que no va de una vez a tener un auge de venta y esa cosa y lo otro a otra parte mala que también el acceso al lugar el acceso así que las calles todavía no están hechas no están afastadas no tienen una condición y que si llueve se hace mucho lodo muchas cosas y la gente decía así ahí es bueno pero se ensucia mucho el carro o esto el otro porque no hay todavía afasto no hay esas cosas y no se sabe cuándo lo van a hacer porque es un asunto de gobierno entonces esas son otra parte negativa desde el punto de vista de vivir una casa para vivir todo es bueno porque uno de aquí jamás no hay no hay tema con eso uno lo ve pero del otro punto del mundo que lo voy a hacer la casa también para poder rentar negocios ustedes que tienen años conociendo la zona cuáles son esas cosas que ustedes pueden sentir las mujeres que quizá no ayuda a que esto se pueda desarrollar es una de calderón hay un problema con el agua y si no hay agua se me complica es una debilidad de la zona cual sería otra debilidad de la zona que otra cosa en la zona ustedes han sentido que tiene el problema puede ser que sea por ejemplo la comunicación en internet calderón hay poca señal aunque ahora mismo estamos muy bien con mayoman es pero hay poca señal entonces el otro de internet toda esta pregunta mira se le busca el acceso el agua y ya el acceso por ejemplo a esta parte ya de aquí que ya en aquella no vamos a decir que urbano pero sí es un poquito más asequible ok un poquito más pavimentada mejor acomodada otra cosa aquí es que se puede decir la falta de empleo empleo la persona no tiene una entrada suficiente como que le dé para vacacionar para salir que vivimos escasamente si en comunidad y el turismo todavía aquí no está desarrollado porque el sistema el ambiente para turistas para venir turistas de fuera vamos a decir como en sosua como en cabarete si no tenemos puestos de playa lo que tenemos es el río pero no está organizado el río como para recibir personas recibir como hacen en jamao por ahí que hacen sitios bastante asequible para la gente bañarse para esto sino que el río aquí vamos a decir silvestre un río normal no tiene bañario acomodado ni nada de eso que la gente pueda sentirse bien entrar claro y como digo divertirse claro entonces eso también un poco negativo ok miren uno veces se pregunta calderón porque usted está tan pregunta que tiene que ver con el proyecto tiene sentido y tiene muchísimo que ver porque a veces cuando uno voltea a ver los proyectos y ve esto verde así así mismo de verde como ustedes lo ven ahora así mismo fue España un día así mismo fue Nueva York un día así mismo fue Canadá todito comenzaron así ok la única diferencia de uno y otro es que uno tiene un tiempo de maduración y otro tiene otro tiempo es cuestión de tiempo que no se puede pensar en que ya lo hice y que ya va a producir eso es porque la esperanza que hay que se está construyendo y que se está haciendo va a estar viniendo gente de otra parte se está haciendo inversión y esto va haciendo que la comunidad crezca y a más tamaño a más crecimiento de la comunidad más gente y sin más gente más dinero también más dinero y todo más y más movimiento de negocio y esas cosas entonces los proyectos comienzan a tener sentido miren este hay algo importante esto que ustedes ven aquí uno se pregunta cómo yo acelero el tiempo la forma de que un niño se sane de una enfermedad es atacando la enfermedad directa yo tengo que conocer la enfermedad para saber cuál es el tratamiento que la supera si no hago un diagnóstico de la enfermedad estoy atacando otras cosas y por más esfuerzo que haga no salgo de la crisis lo mismo pasa aquí en esta zona hermano cuáles son las enfermedades de la zona cuáles son los problemas las cosas negativas que yo siento que me están impidiendo lo del objetivo que puedo y si yo la analizo una por una todas tienen solución el tema es por cuál de esas todas comienzo y de eso voy a hablar por ejemplo yo necesito saber que aunque la casa tenga dos objetivos calderón hay un objetivo que es yo vivirla y otro un negocio el primer objetivo es el negocio porque el negocio es que me paga la casa gratis ahí estamos claro verdad yo necesito que este negocio me de la casa gratis en cero dinero para que este negocio surja y funcione yo tengo que ser como la miel para las moscas que es tan dulce me vuelvo me doy a entender la oferta entonces si yo digo que tan dulce me vuelvo es decir de todas las cosas que limitan en esta zona cuál es la primera de esas 20 que tengo que atacar para que el negocio comience a surgir cuál es la primera yo le digo a ustedes de todas las cosas mencionado qué es lo primero calderón que ya yo tengo ya tengo la respuesta pero yo quiero escucharlo qué es lo primero que tengo que hacer para yo cuál sería de esas que ustedes me contaron vamos a ver quién me dice calderón está difícil sabe por qué se le hace difícil a ustedes y si me hace muy difícil a mí porque todos somos nativos criollos vivimos aquí hemos estado tanto tiempo que ya perdemos la sensibilidad a muchas cosas si nosotros cogemos un avión y cogemos una playa de áfrica nos damos cuenta de todas las cosas que tienen y cómo tenemos que resolverlas verdad pero como somos aquí ya no estamos ahora desde el punto de vista del que me viene a visitar cuál es el miedo más grande de una gente que me viene a visitar de eeuu para acá necesita qué cosa a calderón necesita de una manera básica que tengamos lo que dijo la señora los suministros claro agua tenemos que resolver el tema del agua lo que decía el señor el acceso tenemos que resolverlo acceso lo que hablábamos aquí tenemos que estar comunicado el internet me falta una que otra es importante para lo que vienen fuera agua acceso internet usted ha mencionado aquí la tengo apuntada bueno también quiere escuchar de la que están porque usted dijo una que fue la más importante todita el oro usted lo dijo ahí esa fue la usted dijo en una calderón aquí tenemos un río que que no tiene condiciones porque si tuviera condiciones la gente viene cuando nosotros decidimos coger un tique aéreo y coger para méxico a acapulco vamos a ver la playa o vamos a ver las cuatro paredes del hotel no 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 el deseo es ir a la playa conocer la playa y a la playa igual que en los otros países conocer los puntos que son históricos porque uno quiere ver qué es lo que tanto se ha hablado yo digo que me gusta ir a españa para ver la puerta de alcalá claro así es es porque es algo famoso pero si no tuviera la puerta de alcalá a que vamos paña en méxico usted quiere ir a ver la plaza garibaldi porque es famoso exacto eso es entonces pero todavía aquí no tenemos fama no tenemos cosas entonces hay que tratar de esperar que se desarrolle para que haya una razón para venir eso es lo que pasa pero que pasa como mínimamente mi proyecto yo me doy cuenta que de las 20 cosas que hemos mencionado por la primera que voy a comenzar es por hablarles a los que son amantes de los ríos a esos que son amantes de los ríos de los ríos y también de las comodidades donde va porque si se hace cómoda que sea práctico para la gente pasar un rato coger un poco de fresco vamos a decir una terraza que tiene una terraza buena para mirar que vamos a decir el panorama y tomar una foto al panorama y cosas y desde ahí que se yo tomarse unos tragos y pasar un buen rato esas cosas son importantes porque debe tenerlo la vista que sea llamativo eh sería bueno que sea diferente a las que están esa es otra vamos con la otra esa es la otra eso es muy importante porque usted compra el carro por la comodidad que se tiene y por el atractivo lo bonito entonces por eso va a ser diferente para que cada gusto llame la atención del que compra entonces lo que siento es que no hay ningún problema lo que siento es que no hay claridad con cómo resolver la situación porque un problema es cuando yo tengo un problema y no tengo cómo resolverlo pero cuando hay un problema y ya tengo claridad con cómo que tengo que hacer la situación se mejora porque le digo yo esto yo veo muchos proyectos aquí muchos y tengo tiempo pasando por aquí y yo digo cómo va a ser aquí aquí en jamao no es donde quedarse es que a mí no me entra en la cabeza ah pero ahí está entonces que es lo que hay que hacer la inversión entonces yo digo ok vamos a hacer la inversión se tiene que hacer la casa pero de la casa yo tengo dos nichos de mercado hay un mercado hay un grupo de personas que son los que vivimos aquí que por la condición de que la cosa está muy difícil de que no hay empleo de que no hay tanta circulación esta persona gana promedio entre 15 y 30 mil pesos no da para lujo son amantes de los ríos son fans de jamao de la zona pero quisieran y no pueden pero hay otro como mayobanés está ahí que dijo bueno yo me voy a tener que ir a Estados Unidos me voy a tener que ir a España me voy y en vez de ganar de 15 a 30 mil pesos pues entonces gana de dos mil a tres mil euros como mínimo entonces ¿a quién le hablo? ¿a quién tengo que tratar de convencer para alquilarle aquí? al que está afuera al que está afuera que es el mismo dominicano aquí te veíamos de venir hasta hacer una comida afuera y esa es la aventura de conocer un río de vivir el tema campestre muy abierto un concepto hiper abierto que integra la naturaleza el sol la habitan que son preciosas y que se me quemen a mí la gana por tirarme una foto aparte del río entonces el río es la carnada el río es el imán el río es lo que nos va a traer la moca como la miel pero necesitamos un instrumento que se llama villa que tiene que ir enfocado a los gustos y a los miedos a los que están allá no de nosotros que estamos aquí yo estoy seguro que ustedes aquí que son de aquí fácilmente se duermen ahí y saben que no nos va a pasar nada estoy seguro que nos dormimos aquí y no nos va a pasar nada pero como yo convenzo a un español que son muy moca de que duerma aquí es imposible mi señor es lo primero que le da miedo miedo no tengo manera de como quitar ese miedo entonces como rento aunque venga con locura porque es que es bonito es precioso ya hay ya hay entonces hay que tratar de uno ver como uno logra la seguridad de la persona que tiene que hacer bueno en el camino como dice se arregla la carga ahí viene el pensamiento de que tenemos que hacer pero la inversión es una de las cosas importantes porque sin la inversión todos son proyectos claro lo que pasa es que tenemos que equilibrar la inversión por etapa exacto como es por etapa vamos a hacer un pequeño ejemplo ustedes han visto el juego a veces los niños cuando están chiquitos le ponen a hacer un dominó un dominó es una piecita que es así chiquitica que tumba a otra pieza que atrae más grande y esa pieza que atrae más grande le vuelve la tumba y esta pieza vuelve la tumba y esa pieza así va y así va hace una cadena el niño que está aquí empuja este cuadrito con esta fuerza empuja a una más grande con esta fuerza empuja a una más grande y este cuarto final termina tomando una gran montaña que es esta pieza que está allá atrás en la inversión es así tenemos varios tipos de situaciones que no están frenando el desarrollo del proyecto yo tengo que saber que no puedo comenzar por aquí la pequeña cantidad de dinero que tenga el ching que tiene mayovane lo tengo que poner lo que es esencial hoy para ir rompiendo y cuando yo rompo ese miedo viene el otro detrás ¿qué quiere decir eso? supongamos que el factor que me falta a mí es como simplemente comunicar la disponibilidad de un alquiler aquí con el río como está con acceso como está con acceso como está cuando esa familia viene y me usa la villa y me quieren un review y se sienten bien ¿qué pasa? el miedo va bajando levantan la mano se va usando y ahí viene el otro lado con ese dinero que se ocupe de ello tengo que atacar el siguiente miedo que puede ser el tema del acceso o que puede ser el tema del internet o que puede ser el tema del agua y con eso voy atacando el otro miedo y el otro llega un punto que ya la misma inversión me fue medio resolviendo problema tras problema hasta que me llegó un punto que me hice hiper atractivo el tema es que por dónde comenzamos yo sé por dónde comenzamos y a medida que los perdón cartero a medida que los negocios van creciendo entonces va habiendo una fuerza mayor para hablar con el ayuntamiento con el municipio con la ciudad para que mejoren la condición del río y haya más visitantes a la comunidad eso es lo que pasa y eso entonces va ayudando a que los negocios pues vendan más y si los negocios venden más pues pueden seguir haciendo inversiones supongamos es un punto muy importante vamos a suponer cuando nosotros nos vamos ahora mismo yo le digo mire le voy a pagar un ticket a ustedes y nos vamos todos a Bahía de las Águilas una playa que no hay donde quedarse la gente se queda como quiera es más importante la playa que donde quedarse es lo mismo que pasa aquí si yo tomo el río y alrededor del río promuevo actividades de río comida de río en el río no lo he visto pero lo voy a ver ahora kayak actividades deportivas familiares del río eso provoca que la gente venga quedarse porque lo estoy comunicando aunque aquí lo que tengamos sea una rancheta ¿me entendieron? entonces si el chin de dinero que tengo en vez de hacer una villa más grande y hacer rico a Calderón lo cogen y lo ponen y promover la ruta de aquí al río el río comienza su trabajo y por ende me va garantizando este pero yo no hago nada no hay forma de yo vender un tique no hay forma de yo vender un tique paña si no tengo nítida alcalá no hay forma si no gusta la gente va y se queda donde pueda pero fue y conoció alcalá entonces tengo que yo comenzar a hacer un imán de élite que eso es lo primero que veo yo no creo que no hay dinero no no yo creo que estamos recibiendo muy poco nosotros estamos entregando muy poco en función a lo que la gente espera recibir siempre hay dinero para gastar siempre hay dinero para pasear siempre hay dinero para hacer lo que pasa es que la gente lo ve como un monte y culebra gracias para avanzar después de estar que no hace luego es estar porque todo nosotros Inc